...de una impunidad muy impresionante. Justo esta semana se habló mucho de Hugo Moyano por esto, por lo que estamos viendo, por la ficción de Canal 13, por el Tigre Verón. Lucía. Diego, en una semana caliente para Hugo y Pablo Moyano, para Pablo Moyano por sus complicaciones judiciales, pero más habló de Hugo Moyano por esta ficción que encabeza Julio Chávez, que se llama el Tigre Verón y que por supuesto habla de un sindicalista, de un sindicalista corrupto, de un sindicalista que lava dinero. Y el propio abogado de Hugo Moyano dijo que era una historia basada en la vida del secretario general del gremio de camioneros, pero aclaró, los delitos no. Dejame poner un punto ahí porque es genial. Hay una ficción tremenda, es espectacular, como todo lo que hace Julio Chávez. Una ficción en la cual hay un sindicalista corrupto, apretador, mafioso, pendenciero, de malos modales, que no quieren a sus hijos, y Moyano se da por aludido. Dicen que la historia familiar es como un plagio de la historia familiar de Hugo Moyano, pero dijo, los delitos son truchos. Claro, o sea, está todo bien menos los delitos. Pero te vamos a contar... Y entonces, ¿cómo cuaja la historia? Bueno, lo que sí te vamos a contar... Perdón, la hipótesis de Moyano y sus abogados y hermanos es, eligieron una familia sindical impoluta, incorruptible, blanca y casta, y la transformar en una familia diabólica. Ese es el juego que hizo la producción. Y aparte lo que intentan plantear es que con esta ficción se está estigmatizando a todo el mundo sindical, porque no hay secretarios generales de gremios importantes que tengan causas judiciales, ¿no? Claro, todos, prácticamente todos. ¿Qué causas? ¿Qué causas son las que estamos hablando? Las de Moyano, no las de Chávez, las del Real. Hugo Moyano, Pablo Moyano. Ya la semana pasada un poco te contamos. Pablo Moyano, en pocos meses, le van a pedir que vaya a juicio oral para que expliquen la defraudación millonaria al Club Independiente. Pero mira, estos delitos son aquellos por los cuales está siendo investigado Hugo Moyano. Lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación. Se manejan cifras millonarias. Hay un común denominador, las empresas familiares de Hugo Moyano. Acá tenés, compra de terrenos en la falda, esto en Córdoba, esta, Diego, fue la única vez que Hugo Moyano tuvo que enfrentarse a un juez en una indagatoria. Increíble, es increíble. Pero lo llamativo de esto es que ellos dijeron que fue un acto voluntario. Y el juez tuvo que salir a aclarar y dijo, no, señor, esto no fue un acto voluntario. Yo lo llamé a indagatoria y usted tuvo que presentarse ante la justicia en Córdoba. Lavado de dinero. Tiene cuatro causas más, Hugo Moyano. Entre otras cosas, se lo investiga por asociación ilícita y defraudación al Club Independiente junto a Pablo Moyano. Y en esta, tabado de dinero y enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Parque Leloy. Pero son cinco las causas judiciales que enfrenta Hugo Moyano una sola vez. Fue indagatoria, pero por el Club Independiente puede tener novedades y también tendría que enfrentar en breve a la justicia nuevamente. Vamos con los invitados.